¿Puedo empezar la parecida de esta nueva etapa, no? Ya, entonces se van a terminar la historia de la lección porque la vamos a repetir. Otra cosa que vamos a ver, entonces levanten la mano a los profesores, por favor. ¿Es profesores? ¿O con tu? Y ahora, los que no son profesores, les vamos a aplaudir a los profesores porque siempre hay que estimular a los profesores. Gracias a todos los que están viendo en la calle por acompañarnos a ustedes.